¡Hola amigas! ¿Qué tal? En esta ocasión les mostraré vestidos sencillos elegantes de moda 2022. Hoy les traigo más ideas de hermosos vestidos muy modernos que actualmente están en tendencia. Sé que este tipo de videos a muchas los encanta, ya que nos inspiramos con estas ideas. Los elegí muy variados en distintos colores para que sean ideal tanto para primavera-verano y también para otoño-invierno. Son vestidos muy bonitos que se pueden combinar con tacones, sandalias y tenis. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero y estas ideas les gusten mucho. Regálame un like si lo fue. También se pueden suscribir y activar la campanita de notificación. Los vestidos son una de las prendas más modernas y usadas de hoy en día. Que para cada temporada existen muchos de ellos. Y hoy les muestro varios modelos que pueden lucir en todo tipo de ocasión. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! Gracias por ver el video.